Hola, hola, ¿qué tal? Aquí Bitácora del Peregrino, Francisco de Seguridad. He creado este canal para poder comentarles sobre algunos de los productos que voy adquiriendo, de tecnología, fotografía, audiovisual, y cosas que te pueden servir si estás recién comenzando en este mundo de la fotografía, del contenido digital en YouTube, redes sociales, etc. Y bueno, para comenzar y no ser tan largo, digamos, oye, he traído este bolsito, que es para poder guardar tu cámara. Es muy sencillo, es minimalista, no tiene grandes cosas. Son dos bolsillos tirantes, cuesta alrededor de 25 dólares, 30 dólares máximo. Y es aquí donde yo guardo, digamos, mi cámara. Y esto es lo que me puedo colocar y puedo andar, digamos, por todo Santiago, soy chileno, por todo Santiago o en algún otro lugar, paseando con mi cámara, si es necesario. Y bueno, comentarte que es muy ligero, resiste los golpes muy bien, y decirte, ya que no es necesario muchas veces comprar cosas tan extravagantes ni tan caras, sabiendo que puedes comprar cosas más sencillas. Eso hará que te ahorres un dinero y puedas aprovecharte de ofertas, si es que las ves, cuando estás recién comenzando, te hace muy bien a tu bolsillo. Así que puedes suscribirte, darle like, comentar si es que te gusta este tipo de contenido, rápido, sencillo, directo al grano. Y muchas gracias por estar ahí. Bye. Hasta el próximo video.